No tengo ese sueño de decir, ay con pibe, si yo tuviese 20 años, yo ya tuve 20 años, boludo, y los viví bien vivido. No le tengo miedo a ser viejo. No tengo miedo. Entonces sepan ustedes los cumbias, ustedes los giles, que dicen, la yuta, la yuta, quiero gato, mulo, la yuta existe por ustedes, orete, no por nosotros. Mulo, mulo, gato, gile, si no saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Hay que estudiar ganero. Sí, sí, sí. Otro tecito, por favor. Esta vez con el lucorante y soy fatura.